Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este es el cuarto y último vídeo de cómo escoger una batería de condensadores a partir de mediciones. En este cuarto vídeo vamos a ver cómo los harmónicos pueden influenciar a la hora de escoger la batería de condensadores. Básicamente entre una batería de condensadores estándar, convencional, de catálogo o si debemos de utilizar una batería de condensadores con fritos de rechazo para evitar básicamente un freno de resonancia aparelgo. Si no sabéis en qué consiste esto de resonancia paralelo os dejo aquí un enlace, también en las descripciones, en qué consiste una resonancia paralelo. Antes de empezar a explicar qué datos vamos a necesitar para hacer el análisis, es muy importante que entendáis cómo mide los harmónicos vuestro analizador de redes. Un analizador de redes, aunque en campo cuando estáis midiendo iréis viendo que van fluctuando los niveles de distorsión armónico, tanto en tensión como en corriente, cuando estáis registrando lo que hace vuestro equipo es medir, podemos decir, una foto al final del periodo de registro. Y a partir de aquí es donde hace el registro de las tasas de distorsión armónica, tanto en tensión como en corriente, la forma de onda y la descomposición armónica. ¿Eso qué significa? Que si vosotros vais a medir cada 5 minutos, por ejemplo, al final de esos 5 minutos vuestro equipo va a hacer una foto y a partir de aquí es donde van a analizar. O sea que todos los datos previos que habéis tenido no los va a registrar, no los va a tener en cuenta, es solo el distante final donde hace esa foto. Ya sea si utilizáis un periodo de 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 15 minutos, es siempre al final del periodo de registro. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya los datos que necesitaremos son, por un lado, la tasa de distorsión armónica en tensión, por otro lado, la tasa de distorsión armónica en corriente y la corriente eficaz o la corriente fundamental de dicho instante. ¿Vale? No es el valor máximo promedio como hemos visto en los casos anteriores, sino ha de ser justamente en ese instante tanto la tasa de distorsión armónica en tensión como la tasa de distorsión armónica en corriente y sus respectivos valores de corriente, ya sea el eficaz o el de corriente. ¿Para qué? Porque intentaremos medir o calcular, mejor dicho, la corriente residual armónica. ¿Vale? Si no sabéis cómo se calcula esta corriente residual armónica, también os dejo un vídeo aquí y si no, en la parte de descripción de cómo calcular ese valor de corriente residual armónica. A continuación, ¿qué más datos necesitaremos ver? Por otro lado, necesitaremos ver la forma de onda y el aspecto armónico. El aspecto armónico, básicamente, es la descomposición en cada uno de los armónicos, si es armónico tercero, quinto, séptimo, etcétera, también lo puedes ver en vídeos anteriores que tengo, ¿vale? Para ver cuál es el armónico predominante, tanto en tensión y corriente, en cada uno de los casos y, muy importante, la forma de onda, porque a veces, depende de cómo sea el sistema, el tipo de cargas, el sistema de impedancias del sistema, cuando tú ves la descomposición, puede parecer que haya un alto en niveles de distorsión armónica en tensión, cuando no es cierto, ¿vale? Puede ser que simplemente haya unos picos de conmutación de los diferentes convertidores que existen en esta acción y eso acaba produciendo unas pequeñas muescas o notch, ¿vale? Que también se dominan así, que acaban deformando la onda en tensión y, por tanto, cuando haces la descomposición, acaban dando unos valores de tasa de distorsión armónica, no son debidos a los propios armónicos, sino son debidos a esa conmutación que producen dichos convertidores. Por tanto, es también importante, más que nada, para evaluar si realmente la deformación de la onda en tensión es producida por los armónicos en corriente o son simplemente por motivos de conmutación que acaba deformándose la onda en tensión. Por eso es importante también visualizar esta forma de onda. A continuación, muy importante también observar el coseno phi. ¿Por qué? Porque cuando se produce un fenómeno de resonancia, la parte resistiva, ¿vale?, del consumo que tengamos en esta instalación va a limitar el pico de resonancia, ¿vale? Por tanto, si tenemos la situación, aunque haya pocos armónicos en corriente, pero si será que tenemos un valor de coseno phi bajo, nos va a producir que aumente bastante más ese pico de resonancia, con lo cual va a maximizar aún más el fenómeno de resonancia, que es básicamente una amplificación de la distorsión en tensión. Luego, otros datos muy importantes a tener en cuenta. Tener información del transformador donde está conectado nuestra instalación. Básicamente necesitamos saber la potencia nominal y la tensión del cortocircuito en tanto por ciento. ¿Para qué? Para poder calcular la potencia del cortocircuito. Otro factor importante que debemos de tener en cuenta es poder medir en diferentes condiciones de carga. Si vamos a medir siempre a un régimen muy constante, sin varias fluctuaciones de consumo, a veces no podemos acabar de deducir el riesgo de resonancia que podemos presentar al poner una batería de condensadores, que al final es lo que vamos a analizar, el riesgo de poner o no una batería estándar. Entonces, es muy muy importante, muy interesante poder medir en diferentes condiciones de carga, ya sea pues unas condiciones máximas o al 80% y otras en condiciones bajas, porque así también vamos a observar en estas diferencias de tipos de consumo el comportamiento que va a tener la tasa de distorsión anamónica en tensión. Y por último, si ya existe una batería de condensadores en esta acción, y lo que vamos a hacer es reemplazar la existente, es muy importante hacer mediciones con y sin la batería de condensadores. Aquí sí, al máximo de carga posible, porque aquí podemos observar si se produce un fenómeno o no de resonancia. Básicamente es cuando yo tengo la batería desconectada, tengo un cierto valor de tasa de distorsión anamónica en tensión, y cuando yo conecto la batería de condensadores, se van conectando los diferentes escalones, lo que deberíamos observar si se produce realmente un fenómeno de resonancia, es que aumenta la tasa de distorsión anamónica en tensión. Si son un aumento ligero, pues bueno, podemos decir que hay un cierto valor de resonancia relativo, ¿vale? Pero si hay un incremento sustancial, por ejemplo, si estamos en torno a un 2% y de golpe nos sube a un 4%, un 5%, podemos denotar que ahí sí que hay un riesgo mayor de que se produzca una resonancia, o se está produciendo una resonancia con la batería existente, ¿vale? Y por tanto, debemos replantearnos el cambio de la batería de condensadores por un A con filtro de rechazo. Bien, para empezar la análisis, lo primero que debemos hacer es calcular la frecuencia de resonancia teórica que puede tener el sistema. Para ello necesitamos, por un lado, la potencia reactiva de la batería de condensadores que vamos a introducir, y por otro lado, calcular la potencia del cortocircuito del transformador como elemento principal que nos va a influenciar en la frecuencia de resonancia del sistema. Para ello necesitamos saber la potencia nominal en KVAs del transformador multiplicado por 100 dividido por la tensión del cortocircuito en tanto por ciento. Es un valor de placa que os vais a encontrar en el transformador, ¿vale? Con esto ya podemos aplicar directamente la fórmula del cálculo de la frecuencia de resonancia, que es igual a la frecuencia fundamental multiplicada por la raíz cuadrada de la potencia del cortocircuito dividido por la potencia de la batería. Fijaos con el detalle. Esta frecuencia de resonancia no es fija, sino que va a ir moviendo. Imaginaos que no tenemos ninguna potencia introducida por parte de la batería de condensadores y lo que vamos a hacer es vamos introduciendo potencia. Entonces aquí lo que vamos a observar es que a medida que yo voy introduciendo pasos o voy introduciendo potencia por parte de la batería de condensadores, esta frecuencia de resonancia va a bajar, ¿vale? Y por lo tanto se puede ir acercando a los armónicos predominantes en nuestra estación. Por eso el siguiente punto es observar el espectro de armónicos que tenemos en nuestra estación. ¿Cuáles son los armónicos predominantes existentes en corriente en nuestra estación? ¿Qué es el tercero, el quinto, el séptimo? Aquí ya va a influenciar un poco los diferentes tipos de cargas presentes en la estación. Si son cargas más trifásicas, principalmente es hora, quinto, séptimo, onceavo y treceavo. Y si son cargas principalmente monofásicas, pues va a premiar mucho más el tercero, seguido del quinto, séptimo, noveno, onceavo y treceavo, ¿vale? Son los principales armónicos que podemos observar en una estación o en diferentes partes de nuestra estación. ¿De acuerdo? Bien, cuando ya tenemos esto, aquí ya podemos calcular cuál es la frecuencia de resonancia. Entonces aquí vamos a ver, lo que vamos a realizar es una relación causa-efecto por el aporte de corriente armónica de nuestras cargas al sistema. ¿Vale? Y aquí va a influenciar mucho cómo sea de impedante el sistema. O sea, si tenemos un sistema que tiene poca potencia de cortocircuito, podemos decir que es un sistema más blando que uno que tiene más potencia de cortocircuito y por lo tanto es más duro. ¿Vale? Entonces aquí básicamente lo que debemos hacer es en toda la serie de registros que vamos obteniendo vamos a poner el valor de corriente residual armónica, que es lo que está aportando nuestras cargas y por otro lado lo vamos a relacionar con la tasa de extorsión armónica que tenemos en ese instante. O sea, si aquí hemos tenido, yo que sé, 20 amperios de corriente residual armónica y hemos tenido una tasa de extorsión armónica de un 1%, pues este correspondía a este punto. Y así sucesivamente. De esta forma obtendríamos un diagrama de expresión, ¿vale? Con la corriente residual armónica y la tasa de extorsión armónica. Con todo este diagrama de expresión de puntos podemos hacer un cálculo muy sencillo de una recta regresión. ¿Vale? Entonces aquí nos va a dar, por un lado, el coeficiente R al cuadrado, ¿vale? Que es simplemente el coeficiente de Pearson al cuadrado que nos da a dar cuándo es preciso es esta correlación de los elementos. Aquí interese que este parámetro sea lo más próximo a 1, ¿vale? Por lo tanto, aquí os pongo que lo aconsejable sea un valor de 0 a 8 o más, ¿vale? Para que tenga, podemos decir que este sistema tiene una buena correlación. Y por otro lado, obtener la recta, la fórmula de la recta de regresión. Que básicamente introduciendo los valores de Y y de X, sería que la tasa de extorsión armónica sería igual a el valor dependiente multiplicado por el valor de corriente de resistencia armónica más un valor, ¿vale? Aquí, muy importante, para más o menos hacer una estimación si hay mayor o menor riesgo. Primero, que este valor, ¿vale? Que imaginemos que el valor de... no inyectamos nada de corriente armónica serían directamente los niveles de extorsión armónica que nos vienen de la red, ¿vale? Estos valores deberían estar por debajo de un 2-3%, ¿vale? Es el primer síntoma. Yo, mi consejo es que si veis ya una red que sin ninguna carga ya tiene unos valores superiores a un 3%, ahí empieza a existir un mayor riesgo de resonancia, ¿vale? Hay gente que dice que, no, hasta que no tengas un 8% no hay ningún riesgo. Yo os digo, por mi experiencia, que he visto redes con un 3% tener una resonancia de caballo, ¿vale? Con lo cual, aquí ya es el criterio que puede aplicar cada uno. Entonces, otro aspecto de tener en cuenta cuando ya tenemos esta fórmula de la red de regresión es verla pendiente. Aquí ya depende, dependerá como sean las fluctuaciones. Si hemos medido con consumos más elevados, con consumos más bajos, ¿vale? Como os decía antes, de diferentes niveles de carga. Aquí, yo, mi valor que os aconsejo es que el valor dependiente de esta red de regresión sea inferior a 0,003, ¿vale? Valores superiores normalmente indican que puede existir un mayor riesgo de resonancia. Hay una mayor relación entre la tasa de extorsión armónica y la corriente residual armónica que estamos introduciendo. Aquí lo ideal es que esta recta sea lo más plana posible. O sea, cuanto más plana significa que el sistema es más duro y por mucha corriente, más porquería que estamos inyectando, apenas se deforman la onda en tensión, ¿vale? Con lo cual, aquí nos interesa tener una pendiente lo más plana posible, ¿de acuerdo? Y por último, ver los valores de tasa de extorsión armónica que no sobrepasen, ¿vale? Que no sobrepasen estos vales. Si vosotros ya veis que en consumos máximos estamos más de un 3%, mi consejo, ¿vale? Mío, personal, es que pongáis una batería con filtros de rechazo, ¿vale? También un poco observando si la frecuencia resonancia del sistema va a caer más o menos cerca de los armónicos predominantes en el sistema. Si no hay, pues el riesgo, sí, puede existir, pero puede aguantar perfectamente la batería de condensadores. Y por otro lado, si vemos unos valores de tasa de extorsión armónica en tensión cuando hay máximo consumo superior al 5%, aquí mi consejo es que propongáis una batería de condensadores también con filtros de rechazo, pero reforzando la sintonía. O sea, el caso más típico, cuando hay predominante quinto armónico se suele escoger con un valor de sintonía que se llama del 7%, un factor de sobre extensión del 7%, ¿vale? Que esto en redes de 50 Hz serían 189 Hz y en redes, si no me equivoco, de 60 Hz son 227 Hz, ¿vale? Entonces, en este caso, mi consejo es sintonizarlas aún más abajo, ¿vale? Porque aún puede existir cierto riesgo de resonancia, ¿vale? También otra cosa importante cuando tengáis este sistema de diagrama de dispersión es observar si, por ejemplo, cuando hay poco valor de consumo, si detectáis valores de tasa de extorsión armónica elevado, ¿vale? Por tanto, esto normalmente indica que es de origen externo. Cuando apenas tengo consumo y tengo elevados niveles de distorsión armónica en tensión, esto podemos decir que te viene de fuera. Entonces, esto para no influirnos tanto en el consumo, perdón, en la recta de regresión, a veces los podemos eliminar. Aquí ya un poco del criterio que veamos en esta recta de regresión. Bien, eso es todo. Espero que os haya sido útil este ciclo de cuatro vídeos de cómo escoger una batería de condensadores a partir de mediciones. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blog4neas.es. Hasta luego.